Estás escuchando Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional. Aquí encontrarás elementos centrales y preguntas frecuentes de leyes de interés general explicadas de manera sencilla y en lenguaje claro. Puedes encontrar esta guía y muchas más visitando www.bcn.cl.leifácil. Hoy vamos a hablar de las trabajadoras y trabajadores de casa particular. Son las personas que realizan labores domésticas y de cuidado de manera remunerada en casas particulares, quienes son principalmente mujeres. Este trabajo estuvo por años en la informalidad, sin embargo desde el año 2014 se hizo obligatoria su formalización. ¿A qué te refieres con formalización? Esto significa que se debe registrar un contrato para las trabajadoras de casa particular y además establecieron ciertos derechos mínimos así como límites a su jornada laboral, entre otros elementos. Entiendo. ¿Te parece si abordamos los principales elementos de las normativas que regulan esta materia? Hay algunas cosas que no tengo claras. Sí, obvio. Lo primero es especificar qué se entiende por trabajadora o trabajador de casa particular. Esa definición aplica a quienes se dedican al servicio de un hogar en trabajos de aseo o asistencia y también considera a quienes están al cuidado de otras personas y también choferes. Eso lo tengo claro, pero ¿me podría explicar el tema del contrato, por ejemplo? Claro, es obligatorio que exista un contrato por escrito donde se especificen el tipo de servicios que se prestarán, así como el pago, el horario, etcétera. Incluso se exige para quienes trabajan solo algunas horas a la semana. El contrato debe estar firmado por ambas partes y la o el empleador debe registrarlo en alguna oficina de la inspección del trabajo. Dijiste que el contrato debe especificar varios elementos, como el sueldo y los horarios. ¿Hay mínimos o reglas en relación a eso? Sí, el ingreso mínimo de las trabajadoras y trabajadores de casa particular es el mismo que para el resto de las personas y es fijado por ley. En el caso de las trabajadoras puertas adentro, el alojamiento y la alimentación no se pueden descontar del sueldo. ¿Y sobre la jornada laboral? Para quienes no vivan en la casa donde trabajan, es decir, las trabajadoras puertas afuera, no se puede exceder las 45 horas semanales distribuidas en un máximo de 6 días y deben tener al menos media hora de colación. Mencionaste la jornada de las trabajadoras puertas afuera, pero ¿qué pasa con las trabajadoras puertas adentro? En esos casos no hay horarios definidos, pero sí deben tener un descanso absoluto de mínimo 12 horas, distribuido 9 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente y 3 horas durante la jornada de trabajo. Me va quedando claro. Me imagino que se consideran derechos como la salud y previsión, ¿no? Sí, como en todo trabajo con contrato, la o el empleador tiene que pagar las cotizaciones previsionales y el plan de salud de las trabajadoras. También tienen derecho a vacaciones. ¿Son los mismos 15 días hábiles como el resto de las y los trabajadores? Efectivamente, una vez cumplido un año de trabajo. Tengo las cosas mucho más claras ahora. ¿Qué hago si luego tengo más dudas? Mira, para eso te recomiendo visitar www.bcn.cl.leyfacil.com Ahí puedes encontrar la guía legal sobre este tema y también otras materias de interés general. Has escuchado Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional que tiene por objeto acercar la legislación a la ciudadanía. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de una o un abogado.